Con la finalidad de darle un hogar digno a las mascotas y cuidar el medio ambiente, un grupo de jóvenes tiene la iniciativa de crear casas para animales con lonas que son utilizadas para la propaganda electoral. La agrupación Sociedades Conscientes tuvo a bien presentar su iniciativa para darle refugio a animales que no cuentan con una casita adaptada para sus necesidades y terminan sufriendo en los patios de las casas. Chao, público, ¿por qué no tiramos las lonas y hacemos casitas? O sea, no hubo un meme que sacaron, pero nadie lo hace, o sea, nomás lo publican, pero entonces dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo? O sea, realmente me puse a checar bien precios, costos y todo eso y la verdad es que una casita de estas te salen 50 pesos. Aproximadamente media hora es la que les tarda elaborar una de estas casitas. Su meta es poder elaborar 100, con la esperanza que la gente les brinde más material para poder hacer más. De hecho, uno de los materiales principales es la pedacería de madera, que pueden observar aquí. Otro de los materiales que necesitamos son las grapas, para poder ensamblar lo que es la lona. También el material básico para poder hacer el sellado de la pedacería de madera son los clavitos que utilizamos para poder hacer toda la estructura, que es donde obviamente va la lona que cubre. Una vez concluida la campaña con los candidatos, todo su material de propaganda pasará a ser inservible, por lo que los jóvenes invitaron a los aspirantes a cualquier puesto político a donar el material para que pueda tener un uso. En sus redes sociales estarán compartiendo las fechas donde establecerán sus centros de recolección de lonas, para que la población que guste donarlas pueda llevarlas a Ciudad Madero y Altamira, y posteriormente estarán haciendo la entrega de las casitas. Vamos a tener dos centros de acopio, uno en Altamira y otro en Madero. Todavía no lo definimos el de Madero, pero el de Altamira va a ser aquí en la zona centro. Queremos elaborar 150, la meta es llevar 50 a cada municipio, obviamente en base a la demanda que haya de las personas que se interesen por la campaña. Con esta iniciativa buscan darle un refugio digno a muchos animales que se encuentran en condiciones precarias, y que todo el material que se usa en las campañas, que usualmente termina en la basura, pueda tener un uso altruista.